Hola, soy su amigo Edgar Javier y les traigo un video más. Antes este canal se dedicaba exclusivamente a Blackberry o a la tableta Playbook, pero vamos a estar subiendo cosas que hago en otros canales que están chidas y que espero que les agraden a ustedes. Hoy les vengo a hablar, como dice el título del video que aparece acá, espero si lo están viendo en YouTube o en otro lado, pues ahí dice. Se llama Aspirina Natural en Salce Blanco. ¿Ustedes qué hacen cuando les duele la cabeza? Esta cabeza. De seguro acuden a este productito que se llama aspirina, que la hace Bayer en cantidades industriales. Mucha gente toma aspirina en todo el mundo y es el primer remedio que uno busca cuando le duele la cabeza. Entonces, pero esta aspirina trae contraindicaciones y cosas que te pueden hacer mucho daño. Por ejemplo, te puede causar una úlcera péptica, te puede causar dolor de estómago, te puede causar vómito, náuseas, diarrea, constipación, se te puede caer un brazo. No, no es cierto. La aspirina, chequen las estadísticas, mata más que las drogas que están prohibidas en el mundo. O sea, mata más que la marihuana, mata más que el cristal, mata más que la coca. La coca en polvo. Y todo eso. Entonces, no tomen aspirina. Entonces, para que ya no utilicen esta cosa, yo les traigo una cosa bien padre. El sauce blanco. El sauce blanco es una cosa, es un árbol, no es una cosa. Es un árbol que crece en Europa, hacia Xochimilco, en muchos lados. El sauce blanco es la materia prima de donde sacan la aspirina. El sauce blanco contiene ácido salicílico y lo que sacan de ahí lo convierten en ácido acetil salicílico que les hace daño a ustedes. ¿Cómo me hago mi aspirina natural? El sauce blanco lo pueden conseguir en tiendas naturistas, en cosas así, en una hierbita seca que ustedes van a preparar en un litro de agua. La ponen a hervir, que hierva bien y luego le apagan, le echan un puñito así, luego que agarren sus cinco dedos así, se lo agarran y lo echan a su olla o su cosa. Peligro, por favor, no utilicen ollas de peltre que estén despostilladas, por favor. No lo hagan. Entonces, el sauce blanco se echa, se deja reposar 10 minutos, es lo óptimo. Si ustedes se lo toman, lo más malo que les puede pasar es que le sepa amarguísimo. A diferencia de la aspirina, que si ustedes se la toman, lo más malo que les puede pasar es que se mueran. Entonces, mejor tomen sauce blanco, está más chido. Pero, el sauce blanco o salixalva es una cosa bien chida que todos lo deberíamos de tomar en vez de la aspirina que mata a tanta gente. Consuman mejor sauce blanco. Ya no tomen aspirina. El sauce blanco cuesta como, no sé, 100 pesos el kilo y les alcanza como para toda su vida. Bueno, ese es mi consejo de hoy. Si a ustedes les gusta el video, pónganle manita arriba. Si no les gusta, pónganle manita abajo. Gracias por verme. Gracias por tomarse el tiempo de estar un rato conmigo. Si quieren sugerir, sugíranlo. Pónganme ahí lo que ustedes quieran. Troleenme. La onda es que quiero que sepan, que se den cuenta que hay unas opciones más que los medicamentos que tomamos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye. Cuídense.